que hay acheri señor, aleluya, gloria al señor voy a cantarle a Dios un canto de gratitud porque él ya me compró con su sangre ya en la cruz una vez más cantemos voy a cantarle a Dios eso eleva su voz un canto de gratitud porque él ya me compró con su sangre ya en la cruz y gracias te doy señor y gracias te doy señor por la paz que tú me has dado y gracias te doy señor 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 Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy Señor Suya gracia Por merecer toda honra Por merecer toda gloria al Señor Y así te gastamos, mi amado Gracias Y así te gastamos, mi amado A un poderoso Dios servimos Ángeles de postra Cielo y tierra adoran A un poderoso Dios servimos Aleluya, gloria al Señor Allá fuerte los aplausos al Señor, queridos hermanos Aleluya, gloria a Dios Hermano y hermana El Señor ha sido amoroso A un poderoso Dios servimos Ángeles de postra Ángeles de postra A un poderoso Dios servimos A un poderoso Dios yo sirvo Ángeles de postra Ángeles de postra Ángeles de postra A un poderoso Dios servimos Si los ángeles de postra Si los ángeles te cantan Yo también te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te cantan Si los ángeles te adoran Yo también te cantan Yo también te adoraré Yo también te voy a adorar mi Dios Y adoramos con todo el corazón ¡Oh Cristo vive! Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder, si vienen las luchas, si vienen las pruebas. Ayúdame, Señor, con tu poder, si vienen las luchas, si vienen las pruebas. Ayúdame, Señor, con tu poder. Más allá veremos al Señor. 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 Él está junto a mí, me llena de poder. Él está junto a mí, me llena de poder. Él está junto a mí, me llena de poder. Él está junto a mí, me llena de poder. Él está junto a mí, me llena de poder. Él está junto a mí, me llena de poder. Cristo 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 me llena de poder. Cristo... Él está junto a mí, me llena de poder. Él está junto a mí, me llena de poder. Él está junto a mí, me llena de poder. Él está junto a mí, me llena de poder. Él está junto a mí, me llena de poder. a mí me llena de poder, Cristo 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 me llena de poder,